Bien, bueno, bueno, ahí estamos, entrasados en que este año nos llevemos el tri. Vamos por el tri. Arriba alianza toda la vida. Se viene el tricampeonato. Arriba alianza. Se viene el tricampeonato de todas maneras y vamos a romper la rata. Partidazo, partidazo. Subidas a la chichoneta. Bueno, ojales, esperemos verlos en la Copa Libertadores, no más que esa es la gran duda que tenemos. Muy bien, se ha comportado la gente en todo el estadio, está lleno completamente y la gente se ha comportado de maravilla. Como siempre, el alianzista dando ejemplo. Así es. Reina, la revelación, Reina. Reina, el mejor de la cancha, Reina. Buen jale, los máximos. Arriba alianza. Bueno, bueno, muy bueno, muy bueno el partido. Y vamos a ver que este año también nos llevamos al campeonato. Arriba alianza. Bien, bien. Me quedo contento por Costa. No, bonito verlo haciendo gol, volverlo a ver en matute. No, bien, bien. Estamos para Libertadores y el tri, de todas maneras. Muy buen partido y buenazo. Primer tiempo, vaca, segundo tiempo. Bruno. Ahí le metimos, vamos bien. Tenemos todavía que mejorar, pero empezamos bien. Increíble. Ya estamos. Buen equipo. Creo que nos vamos para el tri. El rifle de rompe. Gran fichaje el rifle. Fichaje de Celeste este año. Con Costa vamos a ganar mucho y bastante. Y alianza para arriba. Bien jugado, alianza. Bien jugado, bien jugado. Vamos por más, el campeonato. Sí, bien. Esperando que este año vaya bien, que más alianza. Uno se empezó bien, ganando lo importante. Según equipo. A tenerle paciencia. Bien, bien, bien. Yo creo que todos están rindiendo de una manera que se esperaba, más o menos. Se espera bien Costa, bien Brian Reina. Y me gustó mucho el fichaje de Zambrano. Oh, nada increíble. Un equipazo. Sí, todo muy bien. Los titulares, todo en realidad. Este año sí vamos por el tri campeonato. De todas maneras. Hermoso equipo. No se puede pedir mucho ahorita. Están acoplándose poco a poco, pero yo creo que vamos a hacer una buena campaña. Me pareció un buen partido, pero hay ciertas cosas que mejorar. Como el tema de Jairo. Este, no lo vi tan bien a Jairo. Me pareció algo que sí les cuento que no verlo a Zambrano dentro del equipo. No lo vi para nada, ni en la banca. Pero vamos a mejorar por el tri campeonato y la Libertadores salir adelante. Gracias. Papi, contento por el triunfo. Yo creo que es el principio de lo que vamos a hacer con este tri campeonato. Y la Libertadores se viene con fuerza. Arriba alianza. Todo muy bien. Los cambios, todo perfecto, hermano. Estamos para el tri campeón de día. Todo. Excelente. Hermoso. Todo bacán. La primera vez a las chicas. Mi primera vez. Hermoso. Todo va. Gracias. Excelente, papi. Excelente partido. Vamos mejorando poco a poco. Y arriba alianza. Arriba alianza. Tricampeón. Reina brutal, hermano. Reina brutal. Reina, habilidoso, quimbozo. Y bueno. El tri campeonato. Y con todo. Arriba alianza toda la vida. Tricampeonato y trascenderán a Libertadores como dijo el rifle. Arriba alianza toda la vida. Arriba alianza. Arriba alianza. Arriba alianza. Arriba alianza. Arriba alianza. Arriba alianza.